Platico, Alejandro Tomasi ha optado por ser más discreto ya en el tema de su separación con Oscar Ruiz después de que esto estuviera en las primeras planas de todos lados y ahora de primera mano nos compartió en qué va ese proceso legal. Es que qué escándalo. A casi un año del escándalo entre Alejandro Tomasi y su ex marido Oscar Ruiz, el actor en su encuentro con los medios menciona cuál es la única consecuencia de aquel capítulo de violencia que hoy está lamentablemente pagando. Bueno, pues ya tuve una pérdida, digamos, del ojo, ya es algo irreparable, pero es un daño colateral. Pues estamos hablando como de tres dioptrías, entonces veo así como una olita de agua siempre todo el tiempo y veo lucecitas y eso ya como que me estoy acostumbrando a ello porque ya a partir de eso ya les dije ya no voy a hacer yo el otro papel. El actor compartió si este daño físico en el ojo izquierdo va a tener alguna compensación económica por parte de su expareja, el cual sigue en un proceso legal. Eso es automático, eso es automático. Cuando viene una demanda civil viene la reparación de daños. Y todo bien, la verdad es que les agradezco muchísimo, sigo trabajando y todo va bien tu empopa. Pues qué les digo, ellos llegan con un lío en la cabeza. De primera mano, lunes a viernes, una PM. Participa en Imagen Televisión.